Todos pensaban que estaba bien Se pegaron en mi lugar Que decepción a mis enemigos Cuando supieron que estaba bien Ay, bala mía, te parto Yo no te creé con pasión Van a desearme haber nacido Van a desearme haber nacido Mientras tanto vamos a hablar Dejar a que caiga para que mueran Ya nos tumbaron bastante gente Ya nos tumbamos así que hay guerra Aquí no acaba, se van a morir ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, compañeros, compañeros, chavos! ¿Dónde voy a pasar? Pero soy mi nueva y mi madre Yo por ti duele mi desmadre Porque yo te veo viviente Si el negocio crece y crece Y ya mañana Dios dirá ¡Vay, vay, 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 vay! Mi compadre con cualquier viajazo Para dar nuestro destino de Pina y Luz Así me vamos a ir Y nos ganaron mucho tiempo Que no supe de que hemos visto Y al cuello de una niña Lo pegué en un cuarto privado Y hace grande imágenes ¡Dice papá! Y nos despido, y como diríamos, papá luchando Primero, pasos para chingadas Porque así es más muy hasta la chingada No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.